¡Sí, gato! ¡Listo, la voz para el gato! ¡Ahí está! Bueno, ya le hemos saludado a Pablo y a esta decísima mujer que se ha convertido en la mujer del verano. Alicia Barbasola. ¡Ay, Alicia! Que los asustó tanto, ¿no?, con su desmayo. Exactamente. Alicia forma parte del elenco donde está Santiago Bal. Santiago Bal. La revista de la gran revista. Una chica muy joven. Muy bonita. Muy mona. Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un verano que... ...no, porque estás con todo un temita con tu... ...no, pero le has puesto el pecho, sos muy jovencita vos. Tenés 21, 22 años, ¿no? ¿Cuánto? Sí, realmente yo soy una profesional. Estuve en varias compañías importantes, como Nito Artás y Cheruti. Cuatro colasión funeral con el Patito Carret, que lo deben conocer. Ah, mirá, mirá. Columnista de Carlos Monti. Y nunca tuve un problema. Pero, bueno, creo que tampoco todos nos tienen que querer, ¿no? Pero, bueno, en el caso de este elenco, no. La gran revista de Mar del Plata. Es una pena que se conozca muchas veces por escándalos, porque es una obra rica en talento, la verdad. Pero, Alicia... Y tengo mi grupo de amigos dentro de la obra. Pero vos pensás que las chicas, hablamos de Adriana Chaumot, hablamos de Paola Miranda, te enfrentan... Hablando de violencia de género, yo estoy luchando todos los días para salir adelante. Estoy agradecida a la señora Carmen Barbieri, Santiago Vali y Juan Arzúa, porque me dieron la posibilidad de estar en la gran revista de Mar del Plata. Y es lo que a mí es mi motorcito que todos los días me da fuerzas para seguir adelante. Pero, Alicia, te quiero... Porque realmente estoy pasando un momento muy complicado. Alicia, te quiero hacer una consulta. Por un lado, obviamente, a nadie le gusta y que se burlen porque se desmayó. Gato, le dije. Pero también, ¿qué opinas de la gente? Sabés que estás en un medio donde muchas veces eso también se utiliza y hemos visto muchos desmayos falsos. Ficticios. ¿Hubo alguien que no creyó en tu desmayo y dijo esto lo está haciendo por prensa? La llamón. ¿Alguien no te creyó el desmayo? ¿Alguien te dijo que lo estás haciendo por prensa? Porque es muy común en los medios que se han dado esas cosas. Pero ¿alguien te dijo algo así a vos? Sí, claramente. Por eso una muestra de lo que pasó en el grupo. Pero realmente eso fue real porque yo ese día tuve como un síncope. Me bajó a 5.3 la presión. Están los certificados. Pero también hay gente de afuera que se acerca. Chicos, tengo mensajes que a mí me llenan el alma. De chicas que tienen 20 años que le están pasando lo mismo y a raíz de lo que vieron salieron a hablar. Chicas que de repente me dicen, fuerza, Alicia, no está sola. La gente en la calle. Y eso a mí me da fuerza. Estoy agradecida a la gente, a mi familia, a ustedes, porque si los medios no... O serían unas chicas más de las que están muertas o nunca hubiera hablado de este tema. Y al doctor Burlando que de primer momento me ayudó, me contuvo. Y ahora al abogado Juan Tiberio, que está también en este caso. Bueno, justamente vos... Así que muy agradecida a ellos. Como vos lo mencionaste, ¿cómo está esa situación ahora, Alicia? ¿Cómo sigue? ¿La situación en quién? ¿En el elenco? No, no, no. La situación personal. Personal. ¿En toda esta cuestión? Ayer estuvo en la comisaría, Alicia, chicos, no sé si lo... Bueno, el viernes pasado, yo justamente este jueves iba a tener la pericia psiquiátrica, la cual se pasó el lunes porque con mi abogado Juan Tiberio estuvimos reunidos con el juez, que tuvimos una audiencia, donde corroboró que el viernes pasado mi ex estuvo en Mar del Plata. ¿Ah, qué? Así que se descubrió muchas irregularidades. La policía entrando frente a cámara y diciendo que si no firmaba me llevaban de morada. El abogado hablando fuera de cámara, diciendo cosas que no corresponden, que también está filmado, la policía burlándose, generando un abandono de persona porque yo me desmayo y se van riéndose. Ah, tremendo. Y escúchame, tu ex... Y además declaran en vivo, disculpa, declaran en vivo, que dicen que tengo que firmar y retirarme porque no podíamos estar los dos en el mismo lugar, dando lugar a que él estaba ahí. Ah, porque había una perimetral. O sea, que el juez dijo que él no estaba de acuerdo totalmente, pero la perimetral la había puesto yo. Ah. Así que el juez dijo que él en ningún momento avaló eso. Escúchame, Alicia, vos sabés que tu caso a mí me sorprende muchísimo en lo personal porque tu ex resultó ser compañero mío y en el colegio fue un chico estupendo. Mira, mira vos. Compañero tuyo, ¿de qué? Del primer año de la secundaria. Y nos sorprende tanto, tanto... Rinaldi, si supías lo que hablaba de vos. ¿Y qué decía después? Bueno, 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 bueno. Desmayate, desmayate, arranca. Si querés. Dale, dale, después te llamo. ¿Pero hablaba mal o hablaba bien? ¿Hablaba mal? ¿Hablaba mal? ¿Se copiaba Rinaldi? Sí, muy mal. Oh. ¿Se copiaba hace los exámenes? Mira, mira, mira qué pillo hacer. Se metía con tu sexualidad y todo. ¿Cómo, cómo? Bueno, 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 pero ni por esas cosas. ¿Qué dijo? Tu historial. Se metía con tu sexualidad y todo. No me puedo creer, éramos chiquitos, mirá. Pero, a ver, hay una realidad, chicos. A ver, los golpeadores no andan un cartel en la calle que diga soy un golpeador. Eso lo sabe la persona que vive adentro y que convive día a día con una persona que tiene estas características. Ahora, él lo que hace es una denuncia, Alicia, en tu contra, por supuestas injurias y por eso se pide la pericia para vos. ¿Cuándo se va a realizar esta pericia? ¿Cuándo se realiza la pericia? Él te hizo una demanda por injurias, ¿verdad? Por las cosas que decía. No, no, él me pidió que no lo nombrara. De hecho, yo no lo estoy nombrando ahora, pero así puedo hablar de mi historia, de mi vida, de la violencia que sufrí. Soy una persona que fui golpeada y hoy lo puedo decir. Que sufrí violaciones, que sufrí momentos, cosas que ustedes no se imaginan y que están todas las pruebas en la justicia. Que hoy realmente puedo hablar, pero yo hasta hace un tiempo atrás, si ustedes ven el primer móvil, yo hasta justificaba los golpes. Justificaba el que aclararte el pelo era grave y merecías que te insulten. Hoy estoy más fuerte por todo lo que le nombré, por mi familia, mis papás que son de fierro, al abogado burlando que estuvo pero incondicional, mis amigas de acá del teatro, la gente en la calle y puedo decirlo. Y pido que si alguna mujer está viviendo esto, que no se calle y lo diga y pueda salir adelante, porque hay esperanza. Yo he querido hacer la denuncia y no me la tomaban, chicos. Claro. Hasta que esto se hizo viral y recién ahí me tomaron la denuncia. No recuerdo, ¿legalmente vos estás casada con este hombre? Está en trámite del divorcio. Bueno, por eso, estabas casada. Ahora en este momento no me acordaba. Perfecto, estabas casada alegando. Ya se inició la demanda, pero no salió el divorcio. Está bien. Decime una cosa, cuando salís a escena, de pronto el público presente te aplaude más, te dicen cosas. Porque en los teatros habitualmente la gente siempre hace algún comentario. La verdad es que cuando yo estoy arriba del escenario particularmente, que es lo que amo hacer y es lo que de alguna manera me desenchufa de mi realidad, como que no estoy pendiente de eso. Salgo, lo disfruto, pero sí cuando salgo a la calle la gente se acerca, me abraza. Te apoya. La gente te pide una foto, la gente me abraza y me dice, fuerza Alicia, que se puede. Me firman en Twitter todo el tiempo, escucho historias que son, a ver, horrorosas y chicas que pueden salir o que se animaron a hacer la denuncia a raíz de lo que escucharon. Y eso para mí... Pero Alicia, te quiero decir algo que siempre yo recalco, porque vos, me parece muy bien que las mujeres salgan y denuncien, pero me parece que la violencia es violencia en todos sus géneros. O sea, me parece que también los chicos que son golpeados, los abuelos que son golpeados, los hombres que son golpeados, me parece que no es una exclusividad de la mujer el golpe y que también tendríamos que tener en cuenta eso, ¿no? Porque digo, está bien que vos estés ayudando y me parece muy bien y hay un número de teléfono para llamar, pero creo que la violencia en todos sus géneros está mal. Bueno. Por supuesto, y no solamente hay violencia... Yo hablando con... Asesorándome, hay violencia económica, violencia moral, violencia psicológica, no es solo una. Aunque no te peguen y te insulten, también están ejerciendo violencia. Se puede ser violento hablando, ¿no? A mí me tocó realmente. Justamente, por esto que decía Teto, yo siempre prefiero hablar de violencia doméstica y no de violencia de género, porque la violencia doméstica tiene que ver con el ámbito donde ocurre, que justamente los demás no se dan cuenta. Puede ser un niño, puede ser un abuelo, puede ser un hombre o una mujer. Ahora, lo que pasa normalmente, Alicia, cuando alguna persona del medio lo cuenta, como bien contaba, se acercan muchos a contar de otras historias. Y esto, por un lado, bueno, por un lado vos decís, bueno, te fortalece para seguir adelante con lo tuyo, pero por otro lado da un poquito de impotencia, porque decís, ¿qué puedo hacer con toda esta gente que se acerca? ¿Qué haces vos? Se acercaron a contarte otras historias, la gente. Sí, inclusive por Twitter, por Facebook o por las redes sociales o en la calle. No sé si lo vas a responder, pero igual quiero hacerte llegar esto. Tengo 22 años, que si está escuchando sabrá, tengo 22 años y realmente me tocó padecer, no lo que vos padeciste, pero sí golpes y violencia. Y a raíz de lo que escuché de vos, pude hacer la denuncia y volví a la casa de mis padres. Bueno, acá, hay dos cosas, por un lado la cosa, si querés, más trivial, como no sé, bueno, podemos tomarlo hasta en chiste, bueno, un enojo porque te sacaron de un WhatsApp, que es una cosa, y otra cosa es la violencia de género, que acá estamos hablando en serio. Y de verdad que es lo que yo pienso, y no sé qué piensan mis compañeros aquí, es que, no, que en realidad el tema de la violencia de género no sirve para nada si las leyes realmente no sirven. Además, recién lo dijo, yo propongo desde hace mucho tiempo, digo, el funcionario policial, judicial, que se ríe y no toma en serio una denuncia de una mujer golpeada, ese tipo para mí es cómplice si a esa mujer le pasa algo. ¿Puedo diferir con algo? Le debe corresponder la misma pena que el asesino. Pero voy a diferir con algo, es verdad que tienen que cambiar las leyes, pero esto sirve para que las mujeres mismas tomen conciencia, porque hasta hace poco tiempo las mujeres que eran golpeadas sentían vergüenzas ellas de contar. Tenés razón, pero no pasa nada, hacen una marcha multitudinaria y al otro día siguen matando mujeres. Pero cortás esa relación, cortás esa relación. Perdón, perdón, hace poco en Entre Ríos, una mujer hizo no sé cuántas denuncias, tenía una perimetral, el tipo fue a la casa y la mató. ¿Qué estamos hablando? Acá hay que, a ver, obviamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la legislación, pero hay cosas que ya no se puede aceptar, no puede haber puntos ciegos donde no haya decisiones. Hay que tomar, ponerse los pantalones largos de una vez por todas. Alicia, ¿cómo te imaginas tu vuelta a Buenos Aires? ¿Te va a complicar más? ¿Tenés un poco de temor? Chicos, disculpen que él me va traduciendo, porque yo no los escucho bien. Bueno, bueno, te estaba preguntando por cómo ves tu vuelta a Buenos Aires, sabes cómo va a ser, cómo pensás. No, bueno, lo que es hoy todos los días es una lucha, ayer recibí nuevamente una amenaza muy grave. Uy, no, ¿qué te decías? Buscar un lugar para vivir, por ejemplo. Claro, y fui a la comisaría de nuevo, estuve directamente, ya se hizo una denuncia penal, porque se faltó a la restricción. O sea, este lunes se presentan todas las pruebas. Así que mi vida hoy es del teatro al hotel 10 de septiembre y de nuevo al teatro. Alicia. Pero en Buenos Aires espero que esto... Esa amenaza, ¿de quién era? ¿De tu ex o de otra gente? ¿Cómo fue la amenaza? Contame. ¿De quién? ¿Era por parte de tu ex? ¿Qué fue lo que te pasó? Esta última. Te cuento. Pasa que el hotel, si vos pasás directo la llamada es porque tenés el número de habitación. Había una sola persona que tenía el número de habitación y llamaba ahí, que era mi expareja. Sí. Así que esas llamadas ya estuvieron antes, donde yo hago la tercer denuncia. Y ayer fue muy grave. Hacía tres días me estaba siguiendo un hombre. Saludó de una forma extraña y me apretó el brazo. Estaban mis padres conmigo. Menos mal. Pero no le dimos... Pensamos, bueno, por ahí es un... Un admirador. Un admirador. Claro, un admirador. Bueno, pasó, después salí del hotel, lo vi en el hotel, a media cuadra, hasta que un día un amigo va a imprimir una de las pruebas que yo necesitaba. Sí. Y en ese momento, cuando sale y mi papá lo acompaña, lo empieza a seguir a mi amigo. Y lo sigue. Raro. Y él se va al ciber, quiere imprimir, y este hombre le miraba el celular. Empieza a imprimir, este hombre le hace una señal de la caja y le dice, no te puedo imprimir más porque salta error. Me perdí. Él agarra las cosas, se va y ve que este hombre se pasa a la computadora donde estaba y enchufa un cable. Sigue caminando y así lo siguió a otro lugar. Hasta que el tercero agarró el auto, se fue más lejos y logró imprimir la prueba. Al ratito fue esta amenaza muy grave. Y ya mi abogado Juan Tiberio dijo que fuera directamente a la comisaría de la mujer. Sentí que te siguen. Me sentí las pruebas que por mensajes y todo se había violado. Esa restricción que yo había puesto. Se pidieron filmaciones donde se ve que mi expareja estuvo en Mar del Plata el viernes pasado. Por eso lo que la abogada dice, no pueden estar los dos en el mismo lugar. Ahora se entiende. Y por eso mi desmayo, porque yo había sentido que lo había visto, pero digo, bueno, por ahí estoy paranoica o estoy asustada. Pero bueno, no, las cosas están cerrando ahora. No pediste custodia. Pero igual no me voy a callar. Como dije ese día, yo ya estoy jugada. No, no te calles. Si a mí me pasa algo, yo ya hablé y dije todo. Y por lo menos se sabe de dónde es. Así que por eso les agradezco a ustedes, porque permitieron que esto se sepa. Bien. Alicia, yo te quiero agradecer. Me están avisando que tenés que subir a escena nuevamente. La gentileza en este momento de descanso que nos des el móvil. Te mando un beso grande, un cariño. Espero que todo esto llegue a una solución, pero a un buen puerto. Y bueno, cuando estés en Buenos Aires, por supuesto, estás más que invitada. Y espero que toda esta situación se encarrile un poquito y no siga así, increyendo los problemas. Un beso grande, un beso a Santiago y a todo el elenco. Las chicas. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, en que se haga justicia, que se puede. Claro. Gracias, Pablo. Un besito grande también para vos. Chau, corazón. Bueno, vamos.